En este enclave tan bonito de la Costa del Sol como es Benavís, que es como de cuento de hada también este municipio tan bonito y que aquí en el ayuntamiento dentro de poco de uno minuto se presentará el libro y todo, ya sabéis, relacionado con el miedo, con el terror, con posesiones. Aquí ha estado Silvia desde el primer día, desde que se presentó y nos ha encantado de haberla entrevistado por primera vez y esta la segunda. Así que me da mucha alegría porque así me puedes contar un poquito cómo te ha parecido, cómo está yendo todo, si vas a repetir el año que viene, tus proyectos... Me encantaría repetir porque la verdad es que me siento súper a gusto. O sea, es un festival que lleva 21 años, modesto, que dicen pequeñito y tal, pero a mí me parece muy grande por las personas que lo hacen. El sitio, Estepona, me parece maravilloso y luego pues está yendo muy bien porque todo lo que se refiere al cine de género, de terror, yo el primer día estuve haciendo un coloquio sobre la película del Sorcista en la inauguración del festival y también estuve muy a gusto compartiendo con dos profesionales como son Juan del Pino y José Ignacio... Me he liado con los nombres. Juan Manuel de Prada y José Ignacio del Pino, dos profesionales brutales. Y nada, muy a gusto. Hoy hacemos la presentación del libro del cual he hecho el prólogo, de la marca del demonio, y esta noche pues me he entregado un premio. O sea, que estoy encantada. Bueno, vamos a hablar un poquito del libro, ¿no? Ya que ha hecho ese prólogo, que me cuenta cómo fue, ¿no? Y todo... Pues mira, es el primer encargo que tengo para hacer un prólogo de un libro. Nunca lo había hecho, pero la verdad es que cuando Julio Peces me dijo que el libro iba sobre la película del Sorcismo, la marca del demonio, el bien y el mal, pues es un tema que a mí me apasiona y la película del Sorcista me ha marcado mucho. Y entonces lo he hecho un poco desde una visión muy personal de cómo he vivido yo esa película cuando la vi por primera vez, cómo me ha marcado a lo largo del tiempo. Y he querido hacer un prólogo, pues que la gente cuando lo leyese se sintiese un poco identificada en cuanto a reacciones, a sensaciones. Y bueno, pues eso es lo que he hecho, básicamente. Bueno, a veces no nos sentimos poseídos por este libro, ¿verdad? Bueno, fíjate que han estado ahí sonando las campanas de la iglesia y tal, ¿no? Parecía como más terrorífico aún, ¿no? Hablando de terror, ¿no? Viva el terror y que conste que yo soy una persona muy miedosa, pero aún así tengo una dicotomía entre me encanta el terror y tengo miedo, o sea, pero al final es un género que a mí me parece, ya el género del terror, la fantasía, me parece maravilloso y que da siempre rienda suelta, ¿no? A esos miedos, a esas fantasías que todos tenemos, cosas con las que soñamos, ¿no? Y me parece un género muy bueno. Resúmeme, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? Pues muy buena, ya te digo que viviré hasta el último minuto. La verdad es que espero repetir porque me he sentido súper a gusto y creo que me siento un poco como ya hija adoptiva, ¿no? Muy buena, un festival muy bien organizado. Julio es una persona estricta en cuanto a organización y eso me parece maravilloso. Y luego que siempre traen personas de las cuales yo soy tremendamente fan, grandes artistas, como este año han traído a Peter Bale, han traído a, bueno, a mucha gente con la que he compartido y, por ejemplo, Jess Franco con el que he trabajado, Alex de la Iglesia, Chicho Ivánia Cerrador, o sea, gente que yo admiro profundamente y me parece un gran esfuerzo por su parte y también por el Ayuntamiento de Estepona y me quito el sombrero. ¿Tus proyectos más futuros, más recientidos? Pues mira, tengo una cosa que no puedo contar todavía porque es top secret, crucemos los dedos. Y bueno, en cuanto pase todo esto, que también tengo que decir que para mí estar aquí esto es un oasis porque todo lo que se refiere a cultura, que es lo que yo hago, cultura, ocio, entretenimiento, está parado. Entonces acabamos de sacar un disco con Killer Barbies que vamos a presentar en marzo y tocar en muchos festivales este verano y se han caído todas las fechas y espero que cuando esto pase retomar, retomar mi vida realmente y sobre todo estar en los escenarios con el grupo otra vez, poder abrir mi bar otra vez y poder hacer mis sesiones de DJ y los eventos que yo hago. Muchas gracias y espero tener muchas más ocasiones de volverte a entrevista. Claro que sí, muchas gracias a vosotros. Hablamos con el señor Julio Pese que es el arma también del festival, que lo ha hecho desde primera hora, que lo lleva en la sangre, lo lleva ahí por las venas, le corre y así nos lo transmite a todos. Nosotros la verdad es que nos sentimos ya poseídos por este festival de cine. ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo resumiría toda esta jornada? Me imagino cansado porque es mucho trabajo. Hombre, sobre todo es que ha sido un festival especial y un festival diferente. Ten en cuenta que la incertidumbre cuando se acercaban las semanas por todo lo que está pasando, desgraciadamente la pandemia, los contagios, todo eso, hacía muy difícil ver claro el panorama como otro año. Otro año sabemos que llega el festival, no hay ningún problema, se va trabajando y ya está, excepto algún provecho en última hora. Pero aquí realmente no sabíamos cómo podía salir. Entonces la incertidumbre ha marcado un poco un desasosiego de todo el desarrollo antes del festival y durante el festival. Después lo que el festival se ha desarrollado muy bien, la gente estamos encantados y agradecidos al público que haya venido a disfrutar de las películas, a disfrutar de las actividades. Para nosotros ha sido muy importante que el público haya acudido. Ya te digo, todas las secciones, lo único que se suspendió fue el campus cinematográfico para chicos porque eran reunidos a 30 o 40 chicos en espacios cerrados y lo hemos dejado para el año que viene. Pero el resto se ha celebrado todo, las presentaciones del libro, las proyecciones, todo. Y lo único que nos queda ya hoy en la presentación, estamos en Benavís para la presentación del libro La marca del demonio con diferentes autores. Y ya la semana, esta noche, lo que es la gala, entregar los premios y tal y disfrutar con todos los que han venido a pasar un rato con nosotros, Javier Quinta, Ramón Langa, Silvia Superestar, Alfonso Sánchez, Alberto López, que son los compadres de Sevilla. O sea, todos han venido a disfrutar realmente de unos días en Estepona, en Benavís, en Marbella y estamos contentos de su presencia aquí, contentos de que se lo están pasando muy bien pues con la gastronomía, con el tiempo, la playa, las piscinas. Y bueno, sobre todo contentos de que se haya podido desarrollar el festival y con ganas de, aunque esté el panorama como está, que sabes que es un momento complicado y tal, pero con ganas de ir preparando la edición del año que viene. Y esta noche vamos a develar ya el cartel de la próxima edición del 2021. Bueno, qué bien, la verdad es que está lleno de energía, eso me encanta. Yo creo que todo al organizar todo este festival te rejuvenece, porque está cada vez mejor, Julio. Yo creo que tiene que ser... Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que nos da muy bien de comer y entonces nos rejuvenecemos, pero vamos cogiendo ciertos kilillos, a ver si vamos perdiéndolos. Pero no, yo me siento muy cómodo haciendo el festival, estoy muy contento de todos los colaboradores, de la gente que ayuda día a día al festival con nuevas ideas, gente joven, porque antes, bueno, somos de una cierta edad, pero no sé, nos van uniendo gente joven como mi propio hijo, con Manolo Vera, o sea, chavales que quieren colaborar, hacer cosas del festival. Estamos preparando un cortometraje que va a patrocinar el festival el año que viene. Y bueno, y la idea un poco de todo esto, pues que las nuevas generaciones también mañana apostando por el cine de género, por Estepona, por la Costa del Sol y en general por el cine y la cultura. Este año ha sido muy exitoso, ¿no? Enfocarlo todo hacia el miedo, hacia el terror, el exorcista, el libro del demonio, ha sido como muy exitoso, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que ponemos siempre un tema, este año era un poco ese homenaje al 45 aniversario del estreno del exorcista y la verdad es que a todo el mundo le ha gustado el tema, la gente, el día del coloquio, con Juan Manuel de Prada, con Silvia Superstar, el psiquiatra José Ignacio del Pino, la presentación del libro de Estepona, que lo vamos a presentar hoy aquí, la marca del demonio. La verdad, como te digo, todo ha funcionado, a todo ha ido gente, porque aquí hay dos opciones, te quedas en casa, que igual de, bueno, cada uno elige lo que quiere, no hay problema, o intentas participar de la cultura, que yo creo que es una cosa que tenemos que seguir apostando. La cultura, incluso en momentos de crisis como esta, no la podemos dejar de lado, hay que seguir apoyando a los gestores culturales, a los protagonistas de cine, de literatura, de cómic, hay que seguir apoyando a la cultura en estos momentos y nosotros hemos aportado nuestro pequeño granito de arena. Bueno, la gente tiene ya muchos seguidores de años pasados, años anteriores, ¿no? Como es, también, de la serie de La Casa del Papel, ¿no? Que también te ha acompañado año pasado, con lo que tuviste este año, ¿no? Ya te sigue en todo, ¿no? Es que Javier Quintas no se quiere ir. Javier Quintas me ha dicho que si no le invitamos al festival, se lo paga y viene. ¿Por qué? Bueno, pues porque es parte ya de la familia del festival, ¿no? Ya siempre colabora, si no colabora con alguna novedad, como cuando presentó el año pasado Toy Boy, con alguno de los actores, la última serie suya, o en este año el tema de La Casa del Papel. O sea, siempre colabora y es una de las características del festival. La gente que viene después no se quiere ir. Nosotros queremos... Oye, mira, dejarnos tranquilos que tenemos que traer a la gente nueva, pero le gusta el festival, le gusta la Costa del Sol, Estepona, y le gusta venir aquí a Marbella, a Benaví, a disfrutar de la gastronomía y del tiempo que tenemos aquí en la costa, que es una maravilla. Sí, de verdad, enhorabuena. De verdad, darte también mucho ánimo para que siga año tras año y, de verdad, para quitarse el sombrero, como decían los franceses, chapó, orgullo. No, y sobre todo a vosotros muchas gracias, que sé que año tras año estáis colaborando y para nosotros es importantísimo que los medios de comunicación se fijen en nosotros porque no es solo lo que nosotros hacemos en el festival, sino que a través de vuestros medios podemos hacer una externalización de las actividades y eso siempre es muy importante. Muchas gracias. Bueno, un placer también para mí entrevistar a Ramón Langa, que él, además, es este año el unicornio de honor de este festival, de este festival de cine fantástico de la Costa del Sol. Además, que todo el mundo conoce también, es un actor de doblaje y, bueno... También, también, una época muy larga en el doblaje. Muchas gracias, bienvenidos. O sea, bien hallados, perdón. En el doblaje estuve una época muy larga, muy larga en el doblaje. Fueron muchos años. Para que ya volví... Yo empecé en el teatro y en el cine, luego caí en el doblaje, estuve muchos años, luego dejé el doblaje hace unos 15 o 16 años y volví otra vez al teatro y al cine y tal, que era lo que realmente le gusta a un actor, ¿no? Pero muy bien, estoy encantado de estar aquí y, sobre todo, muy agradecido de este reconocimiento, ¿no? Y sorprendido, porque yo soy un tío muy despistado. A mí me llaman, mis amigos me llaman el hombre desactualizado. Siempre estoy despistado de todo. Cuando tengo que trabajar, trabajo, pero soy un tío muy despistado, no estoy al día de casi nada. Los genios y los artistas. Y de repente me llama Julio y me dice, hombre, que te hemos dado premio menor. Y dije yo, ¿a mí? ¿Por qué? No sé, mi nombre es amor. ¿Cómo te siente? ¿Cómo te siente que te hayan dado este reconocimiento? Pues se siente uno muy agradecido, muy agradecido y muy emocionado de saber que hay gente que, no sé, que sigue tu carrera, que le gusta lo que haces, que lo valora. No sé, es un regalo, es un regalazo muy inesperado, además. Y además, sobre todo, por inesperado, más agradecido. ¿Y tus proyectos de un futuro reciente? Pues hombre, un futuro reciente, ahora estamos rodando la tercera temporada de Pequeñas Coincidencias. Una serie para Amazon, por Onza Entertainment, protagonizada y dirigida por Javier Veiga, también protagonizada por Marta Azas. Y es la tercera temporada, es una comedia romántica muy divertida. Y estamos ahora en ese rodaje, terminamos en septiembre. Y el teatro que teníamos preparado, pues se ha ido retrasando un poquito por este problema de la pandemia. Y espero en enero empezar a poder moverlo otra vez para ver si conseguimos estrenar. De los papeles que representa, ¿qué te gustaría? ¿Realmente hay para ti algún reto que te gustaría representar? ¿Alguien de qué escenario? Me encantaría, siempre digo lo mismo, me encantaría protagonizar una de piratas en barcos de vela antiguo, pero sí, eso me encantaría. Pero bueno, siendo realistas, el verdadero reto es seguir trabajando en este oficio, que cada día está más difícil y con esta situación que tenemos más. Pero bueno, ese es mi reto, seguir al pie del cañón y seguir cada día como si fuera el primero. La ilusión y la esperanza y esa ingenuidad del principiante, espero que no se me quite nunca. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por tu trabajo y que sigas recopilando éxitos. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Bueno, pues he visto que aquí están todos los grandes en este festival fantástico. Y bueno, Javier, por supuesto, no puede faltar, porque además yo creo que ya te lo has pedido para todos los años, ¿no? Sí, ya soy habitual del festival, me gusta mucho, bueno, Julio es muy amigo y me encanta colaborar con este festival, porque es un festival tremendamente acogedor, es muy interesante todo lo que se hace en él y bueno, pues ahora en este momento más que nunca hay que apoyar todas estas iniciativas, claro. Se está escuchando hablar de la mano negra, de no sé, como viene todo esto. Sí, 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 porque además como la temática de este año es la que es, es que como es la temática del festival, cada año tiene una temática y este año es, aprovechando el aniversario, el 45 aniversario del estreno del Exorcista, pues en las posesiones demoníacas. Y hemos tenido alguna mano negra por ahí que ha estado interviniendo. Javier, ¿cuáles son tus proyectos, un futuro más reciente? Pues próximamente, en principio, el proyecto principal es venir a estas tierras a rodar otra vez. O sea, volvemos con la segunda temporada de una serie con la que ya estuvimos hace unos años hace un par de años y bueno, pues ese es el principal proyecto ahora mismo. Toy boy. Bueno, te quedas ya en Marbella, ya aquí en la zona, ¿no? Ojalá, porque trabajar aquí es un privilegio. O sea, esto, cuando tú trabajas en Madrid, cuando te llevan a trabajar por la mañana, te llevan a un polígono industrial, a una nave, a un plató. Aquí vas a trabajar viendo el mar y eso es impagable, vamos. No sé qué proponer hace cosas aquí. Sin lugar a duda, pero bueno, muchas cosas se están haciendo y más que se van a hacer, yo creo. En este momento, además, que se están haciendo tantas cosas y que hay tanta demanda de producto audiovisual, desde luego esta zona es privilegiada, o sea que... ¿Sabía qué te ha parecido esta edición? Que son ya 21 años. ¿Esta edición cómo te ha parecido? Porque es muy difícil superar la del año pasado, parece que ya no lo iban a superar, que parece que sí. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia. Pues hombre, este año lo que pasa es que está siendo muy rara, como todo lo que está pasando este año, claro. O sea, este año esta pandemia que lo domina todo y que lo controla todo, está haciendo que todo sea muy diferente. Lo que pasa es que en este festival lo más importante, yo creo, es el elemento humano y el elemento humano está intacto, igual que todos los años. O sea, la gente de aquí es estupenda, la gente del festival es estupenda y eso es lo más importante, con lo cual, pues lo estamos pasando exactamente igual de bien que todos los años. Muchas gracias. A atenderlo, enhorabuena por tu trabajo y que te veamos mucho por la abuela. Me encanta. Siempre entrevistarte. Gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros.